Hola y bienvenidos a Tempos Lúdicos, la sede es Girona de Ocino de Cuegos. Soy el Gonset y hoy vamos a preparar la partida. Hemos hecho un ejército de 500 puntos, aquí tenemos que estar compuesto de una unidad de Astati, que sería unidad de pie pero que puede hacer ataques a distancia, una muy sencilla de civiles armados, que es de 20 puntos, otra de Astati, tenemos dos de Astatis, luego tenemos una edad muy tocha, que es la de Gasteriari, de 180 puntos y una unidad montada de caballería de también 180 puntos. O sea que tenemos en principio dos unidades que pueden hacer ataques a distancia, dos de unidades de infantería y una de montada. Con lo cual ahora cogeremos lo que es las unidades montadas que tenemos aquí. Y vamos a coger una al azar, porque aquí tenemos una. Vamos a usar esta. Luego, aquí tenemos lo que sigue en la infantería, como hemos cogido dos, ellos también cogeran dos. Así es como funciona en modo solitario. Uno y dos. Lo ponemos aquí. Y como tenemos dos de a pie, también haremos lo mismo. Cogeremos lo que son, perdón, sí, va, viene a ser lo mismo. Dos de a pie, dos de a distancia. Estos son dos de a pie. Y cogeremos dos. Ahora, los dos ejércitos son de cinco cartas, pero debemos comprobar ahora los puntos. A ver, una de elefantes lleva 250 puntos, la de elefantes son 300, 350, 160, vamos, superando los 500 puntos es de sobra. Si no, tendríamos que coger aún más cartas. Bueno, ahora vamos a situar nuestros guerreros como nos venga mejor. Vamos a poner, por ejemplo, a los civiles armados, aquí. Auxiliary, aquí. Auxiliary, aquí. Auxiliary, aquí. Uno detrás de otro, aquí. Y los civiles aquí detrás, mejor. Y aquí la caballería. Y ahora vamos a montar lo que es el ejercito contrario. Vamos a lanzar un dado. Tenemos un cuatro. Siguiendo las normas del solitario, eso siempre lo tengo que consultar porque es muy difícil de recordarlo, debemos lanzar un cuatro. Y nos dice que tres u cuatro tendrá la misma longitud de línea que la línea tiene del jugador. Por tanto, serán tres hacia adelante y dos detrás. Y estos tenemos que mezclar y ponerlo aquí. Vamos a poner, por ejemplo, estos infantes aquí. Estos aquí. Estos aquí. Este es el bosque. Vamos a cortar un poco su general. Luego el lancero aquí. Y los elefantes aquí. Bien. Luego vamos a continuar con lo que es la posada en juego de los generales. Aquí tenemos a los dos generales. El romano y el cartaginés. Y voy a optar yo por el romano con los triari. Y luego vamos a coger el cartaginés y lo vamos a poner donde nos diga el dado. Tenemos aquí un uno. Y con un uno nos dice que el reglamento que el general se coloca en la unidad de infantería cuya suma de valores de ataque es impactar y herir sea más alta. Unidad de infantería. A ver. Que sean infantes, tenemos a los infantes lusitanos, que aunque sean distanciados, también lo son. Estos serían tres más dos son cinco. Alfanje pública cuatro más cuatro serían ocho. Por lo tanto lo tendríamos que poner aquí. O sea que el general cartaginés lo pondremos aquí. Bien. Ahora es cuando debemos mezclar lo que son las cartas de ordenes que ya hemos mezclado un poco antes, pero lo vamos a volver a hacer. Y vamos a coger seis órdenes para nuestro general. Tres, cuatro, cinco y seis. Y tres órdenes para el contrario. Una, dos y tres. Bien. Vamos a poner esto aquí, que esté al alcance. Y ahora vamos a realizar una tirada del dado. Vamos a coger uno azul y otro rojo para ver quién empezará. El cartaginés saca un seis y nosotros sacamos uno. Por lo tanto empieza el cartaginés. Vamos a poner los dados que estén al alcance. ¿Cómo empieza el cartaginés? Coge sus tres cartas y nos dice que en el primer turno va a hacer movilizaciones. Y vamos a ver qué tipo de movilización va a hacer. Tendremos que tirar un dado. Tendremos que tirar un dado. Tendremos que tirar un dado para ver qué tipo de acción va a hacer. Saca un cinco y nos dice que va al ataque. Salvo el general todas las unidades posibles a distancia de carga atacarán o dispararán a unidad que vean más factible. El general solo atacará unidades inferiores o con más heridas que su propia unidad. Con lo cual va a ser un poco general. Como nadie está herido, vamos a hacer que se activen los máximos posibles. Vamos a usar esta que dice movilización general. Se puede activar la mitad de tus unidades y redondear hacia abajo. Como son dos. Vamos a activar lo que sería la tropa del general. Y también se va a activar a los infantes lusitanos. Y luego vamos a usar esta de escaramuza que vamos a activar otra más. Porque esta de caballería, bueno, vamos a usar otra. Igualmente se puede hacer para activar lo que es los elefantes. Y la otra la descartamos. Vamos a ver cómo se mueven. Vamos a coger una de estas reglas. Y nos dice que, por ejemplo, la falange púnica se mueve dos. Pero, al haber aquí el bosque, ese movimiento se va a reducir en solamente uno. Lo vamos a poner aquí. Ya que la mayor parte de esta unidad, pues, es de uno aquí. Ya lo hemos hecho bien. Sí. La mayor parte de esta unidad entra en el bosque. Y luego tenemos aquí los infantes lusitanos que van a avanzar tres. Vamos a hacer uno. Y luego vamos a avanzar medio. Que su movimiento, su movimiento para entrar aquí, aquí se reduce a la mitad. Y lo que son los elefantes, tienen movimiento cuatro. Uno van a girar. Dos. Vamos a hacerlo así, para hacerlo más rápido. Tres. Y cuatro se encaran en el bosque. Así que van a tener más espacio. En principio, ataques a distancia lo podrían hacer lo que son los infantes lusitanos, pero tienen que estar a dos unidades de distancia, con lo cual no llegan porque aquí no hay nadie. Si hubiese alguien por aquí, sí, pero al principio están un poco lejos. Vamos, por lo tanto, quitamos sus movilizaciones, sus puntos de activación y pasemos directamente a lo que es el turno de lo nuestro, el turno de los romanos. Vamos a ver quién podemos movilizar. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Bien, vamos a usar esta que dice movilización. Podemos activar tantas unidades como el valor de liderazgo del general. Como el valor de liderazgo del general es seis, pues aquí vamos a multiplicarlas todas porque tenemos solamente cinco. Cinco ejércitos, bueno, cinco tropas. Vamos a activarlas todas. Vamos a poner estos puntos de mando, que siempre vienen bien para saber qué tropas van a actuar y cuáles no. Me parece que las voy a dejar directamente en la mesa. Vamos a ponerlas por el lado de activación. Y las activamos todas. Bien, empecemos, por ejemplo, por esta que mueve en tres. Una, dos y tres. Esta va a hacer exactamente lo mismo. Se pondrá directamente a hacer y tres. Para hacerlo de manera más sencilla yo pongo aquí el dedo. Una y dos. Y sabemos exactamente a dónde van a parar. Luego aquí estos mueven cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a hacer otra cosa mejor. Vamos a mover la mitad. Vamos a hacer un movimiento reducido. Como van a mover dos y medio, se van a mover hasta aquí. Porque de esta manera puedo ponerlos en formación de punta de flecha. Que nos será más ventajoso a la hora de hacer un ataque. Si cargamos, no si nos atacan a nosotros. Y estos civiles los vamos a mover tres espacios hasta aquí. Y en principio nadie está al alcance de nadie, con lo cual podemos dar por terminado este turno. Vamos a seguir ahora con el turno del ejército cartaginés, pero no sin antes coger una carta de orden de evento para nosotros, que antes se nos ha olvidado. Por cierto, ya pido perdón por la antelación por si hago un error, porque este juego tiene tantas normas y tantas sutilezas que es muy probable que se me olvide alguna de vez en cuando. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Vamos a coger tres cartas de orden para el crédito cartaginés. Y ahora, antes habíamos usado dos de movimiento, pero ahora solo se nos requiere coger una de movimiento, de movilización. Pero si nos fijamos en las tres cartas que hemos cogido, nos sale este símbolo que es de movilización. Una dos, y la tercera también. Con lo cual, las dos van a ser de movilización. Y vamos a hacer que se activen el mayor número de unidades posible. Vamos a empezar por esta que dice el tanteo, que nos permite activar dos unidades. Vamos a activar esta y esta. Y otra que dice de escaramuza, que nos permite activar una unidad más, que va a ser esta. Las demás se descartan. Esta se movía tres, pero aquí, a ver, en terreno difícil, a ver que no lo haga mal, porque a veces es muy fácil de equivocarse. Nos dice que en un movimiento de terreno difícil, nos dice que, eso que os decía antes, que el coste para atravesarlo es el doble. Es decir, que cada paso cuesta dos puntos. Vamos a coger y vamos a mover un punto a lo que es los infantes lusitanos. Y ahora quizás sí que íbamos a moverlo medio más. Ahora yo creo que sí que podría llegar a disparar. Luego, tenemos otros infantes lusitanos que los tenemos aquí. Y vamos a moverlos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pivotar un poco. Uno. Dos. Y volvemos a pivotar, para así no tener que hacer nada más. Y con estos lusitanos vamos a hacer un poco lo mismo. Vamos a hacer uno. Y volvemos otra unidad de distancia. Ahora tenemos estos infantes lusitanos que están aquí y que pueden disparar. Y vamos a hacer que disparen, por decir algo, a la caballería que va a tener más cerca. Se tiene que declarar el ataque antes de comprobar con reglas, a ver si llegan o no. Pueden llegar hasta una instancia de dos. Vamos a ver si pueden llegar. Vamos a medir, pero vemos que no llegan. Con lo cual, este ataque es fallido. No llegan a hacer nada. Vamos a coger lo que son las piezas de activación y las quitamos. Creo que en el próximo turno sí que va a haber un poco de refriega aquí y van a haber ataques. Cogeremos tres cartas de orden para los cartagenenses para el próximo turno suyo. Y seguimos con el nuestro. Primero vamos a activar unidades. Vamos a ver cuántas vamos a poder de aquí activar. Me interesará esta que me permite activar dos. Voy a activar esta de aquí. Y voy a activar esta de aquí. De momento no voy a hacer nada más. Voy a moverlos. No voy a activar más unidades. Solamente estas dos. Las demás se van a estar aquí atentos. Estas pueden mover tres. Y lo que vamos a hacer va a ser, este movimiento vamos a mover solo uno y medio. Vamos a mover la mitad para poder disparar. No. No. Vamos. Vamos a mover. Solamente vamos a mover uno. No me interesa mover más. O quizás... No, no. No vamos a mover más. Uno. Y austriari lo vamos a mover dos. O sea, hasta aquí. Los astati pueden llegar a disparar y van a disparar contra lo que son los infantes lusitanos. Como los infantes lusitanos están la mitad dentro del bosque, van a tener una unificación de más uno más uno en lo que es su defensa. Pero voy a comprobarlo a ver si lo digo bien. Pero creo que sí. Sí. Más uno más uno. Bien. Estos de aquí van a atacar a estos infantes de aquí. Bueno, los infantes lusitanos. Tienen de alcance dos. Voy a comprobarlo, pero... A ver. Tendría que llegar hasta la mitad. No llega. Con lo cual... Es un ataque fallido. No ha pasado nada aquí. Voy a descartar mi carta. Luego combates, movimientos de hostiladores. Aquí no hay hostiladores por mi parte. Luego combates cuerpo a cuerpo. Nadie está combatiendo. Y nadie está huyendo. Por lo tanto, se acaba mi turno y cojo otra carta de orden para mí. Vamos a por el siguiente turno de los cartaginenses. Música 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 Música